Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, que tal, como estáis, espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó Vamos a hacer una predicción para esta semana, para los amigos de Acuario, vamos a ver sus energías con el talot del mago con todas, con todas las energías, tanto de dinero, como de como de dinero, trabajo, en fin, vida, familia parejas, todo lo que tenga que decir el talot del mago para esta semana con las energías del talot del mago, que sabéis que son tan, pues tan efectivas la verdad que sí, deciros que gracias, como siempre por estar ahí, y gracias por el directo de ayer, que fue muy bonito, la verdad que sí, pasa que yo siempre pienso que me falta tiempo, pero tampoco quiero esforzar, o sea, sabéis que soy una persona que me gusta hacer las cosas con un poco de lentitud, pues entiendo que las mancias necesitan su tiempo, y las prisas no son buenas, entonces, ese es el recito que puedo echar para daros un buen mensaje, una cosa exacta para que vosotros, pues vayáis caminando en el camino de la vida lo mejor posible de acuerdo, gracias por estar ahí como siempre de verdad, estoy súper agradecida con todos vosotros sois estupendos, de verdad que sí vamos a ver qué energías tienen esta semana las cartas del talot, vale, vamos a ver qué quieren decirnos esta semana las cartas del talot del mago que son tan, tan efectivas, como digo yo han estado un poco, pues descansando siempre las mando a descansar pues es un talot muy especial tengo que limpiarlo tengo que dejarlo por la noche con un vasito de agua, en fin, para que la luna lo recargue todo tiene su qué, no sé así como así no por eso que no todos los talos son efectivos y el talot del mago, aunque sea viejecito pero sabe la energía controla mucho la energía, sobre todo de acuario porque tiene mucha fuerza porque fue el iniciado fue con el que me inicié yo gracias acuario gracias por tus likes gracias por tus vistas gracias por todo, para las que sí y como no, siempre te voy a invitar a que te suscribas al canal al canal de Rosa de Gicó con mucho gusto siempre ya lo sabéis, para todos vosotros vamos a cortar qué energía vienen para vosotros las cartas del mago que me quieren decir vamos a ver vamos a hacer tres montones como así me dicen tres montoncitos y cogemos el del medio me dicen perfecto vamos allá la primera carta nos sale la emperatriz muy bien y la segunda carta nos habla de bueno el cinco de copas bueno es estar un poco arriba y abajo y no ver solución sobre todo en algo que tiene que ver con problemas de pareja también nos diría la emperatriz está ahí para solucionar las cosas para dar lo mejor de sí lo que pasa es que bueno hay mucha gente que habla de esta pareja o si quiere meter en buena relación también nos diría la carta del seis de basto nos habla de un esfuerzo de una lucha que tú llevas que va a dar resultados mira acuario todo lo que has estado trabajando tú anteriormente todo lo que estabas luchando por seguir por lograr sobre todo logros de negocio sobre todo metas de dinero lo vas a conseguir con la carta del mago te está diciendo que hay recompensas que vienen para ti y son abundantes y son triplicadas porque esto es un como un pequeño milagro por no decir gran milagro que viene desde el cielo es como si directamente Dios quisiera darte esa recompensa ahora mismo en este tiempo divino de vida que vives también nos diría mira la carta del cuatro de oro nos habla de poder de poderío económico de poder económico de dos empresas que te van a llamar para trabajar estar satisfecho de cómo va sobre todo tu estabilidad económica cómo vamos a empezar porque todo esto ha cambiado de la noche a la mañana yo el otro día o la semana pasada hice una tirada me quedé muy muy preocupada la verdad dije madre mía cómo están las cosas tal y cual pero luego pensé yo sé que tiene que venir algo es sorpresivo tiene que ver con el universo y tiene que ver mucho con el 888 yo llevo dos noches soñando y pensando mucho en el 888 y hoy me ha dado la confirmación hoy me ha pasado algo y me ha dado la confirmación de que iba por ahí si queréis saber más sabéis que en internet tenéis el significado del 888 y está muy marcado también en esta tirada que es el número del infinito o sea vais a tener mira vais a tener sobre todo pues entrevistas de trabajo puestos de trabajo que van a ser sí para vosotros porque en la carta de los enamorados nos habla de contratos de firmas de contratos nos habla de cambiaros de casa incluso de cambiaros de pues eso de cómo diría yo de casa o de ciudad o empezar unos estudios y terminar esos estudios y luego irte a algún sitio a seguir estudiando incluso también nos diría pero sí la carta de los enamorados nos está hablando de que el amor y el dinero van a ir muy juntos en esta al menos en esta semana con la carta del mago te está diciendo que hay mucha voluntad en tu trabajo y la carta de la reina de bastos es bueno lo vas a tener todo a tu favor sobre todo en tu casa hay cambios de tu casa pero buenos no vas a tener ninguna pérdida en casa todo va a ir más o menos bien pero incluso mejor te diría va a haber momentos que vas a estar más a gusto en tu casa porque no va a faltar de nada es que viene como un aire que no sé cómo llamarlo yo solo sé que viene algo pero es que es como un milagro que Dios directamente o la parte divina lo quiere así para ti ¿vale? mira la carta del dos de espadas te dice que no te preocupes más que todo está es un periodo de paz es un periodo de reconciliación es un periodo de mirar a los ojos a las personas y no estar por más discutiendo o haciendo o haciéndote o tú mismo o haciéndote daño a otras personas también ¿vale? o que otras personas también te estén haciendo daño también me dice que hay un tema a ver tú como todo el mundo no somos ni buenos ni malos simplemente somos personas ¿no? pero hay un tema por ejemplo que sería bueno que hablarías que te dirigieras a la parte divina a la parte de los ángeles en fin a la creencia que tú tengas y decirle pues mira si padre o a quien tú te diriges ¿no? al arcángel o al ángel he hecho esto he hecho lo otro no me ha gustado lo que he hecho pero lo he hecho por esto y por lo otro no lo justifico pero te lo digo ¿no? lo que he hecho también es bueno que te pongas abuelas como se suele decir abuelas con el cielo una cosa así me diría también la carta del 10 de espadas nos habla de eso de dolores circunstancias de desolación pero que quedan afuera quedan afuera ya no entran en el ciclo de esta vida de esta semana sobre todo con el rey de copas que nos habla de una persona generosa y culta que te va a ayudar con la economía y te va a ayudar también con tu trabajo si lo estás experimentando sea el que sea ¿vale? porque no solo trabajar en una fábrica es trabajar puedes trabajar telemáticamente puedes trabajar de internet puedes trabajar de lo que sea ¿vale? eres una persona muy especial para trabajar en lo que tú quieras y la carta de la reina de copas eso te está diciendo eres pues bueno eres una mujer que partes de todo que puedes ayudar a cualquiera y también te pueden ayudar en esta sensación también nos habla de un acercamiento con los hijos si ha habido algún mal momento con los hijos los hijos regresan a tener buenas vibraciones sobre todo contigo si eres la madre de acuario ¿vale? vamos a ver qué más nos dicen estas cartas vamos a recogerlas las cartas del mago son muy eficaces la verdad que sí a mí me encantan y yo sé que a muchos acuarios también les gustan la verdad que sí vamos a ver yo veo una economía bastante sanada de momento ¿vale? no para todos pensar que son lecturas generales y habrá algunos que todavía no han llegado a esa energía pero también tengo que deciros si realmente estáis pasando un momento delicado económicamente y ya no sabéis a dónde ya qué puerta tocar es bueno también que os pongáis en contacto conmigo por vía whatsapp ¿vale? que en información no tenéis todo o simplemente información no es que salga en el canal la palabra información pero dónde está el canal lo que es la foto del canal que abajo hay unas letritas y una flecha es ahí la información y ahí os podíais poner el contacto conmigo por whatsapp o tenéis el whatsapp de enfrente ¿vale? lo tenéis aquí también y sería bueno que hicierais de vez en cuando una limpia de vez en cuando una tirada de tarot más en serio y más de lo que tú estás viviendo para solucionarte el problema que tú en este momento estás viviendo ¿vale? mira la carta de la papisa nos está hablando de que tú eres una mensajera de la luz de la luz blanca ¿vale? entonces como tal el mundo espiritual se ha conectado contigo porque saben de ti de lo que has pasado de lo que estás pasando pero viene tu recompensa también dices ¿vale? viene tu recompensa con la luna siempre pues tienes que tener cuidado de que si ahora viene una recompensa para ti o vienen las cosas más claras para ti sobre todo con la luna también nos dice que tienes que callar un poco no lo divulgues mucho también nos habla de una persona mayor pues por ley de vida se alejará de tu vida pero no te va a dejar sola ni desamparada ni desamparado me dice que te dejaría un dinero y todo esto pues puede acarrear enfrentamientos con los familiares así que calla no digas nada no levantes la libre no publiques nada ¿vale? sigue tu camino como hasta ahora ¿vale? porque hasta ahora mucha gente que como no te ha ido bien pues no ha estado a tu lado y como que te has visto muy solo pero en el momento que empiezas a irte las cosas mejor ya verás cuántos amigos te van a salir y ya verás cuántos familiares te van a querer ayudar cuando te tenían en un rincón algunos ¿eh? todos no pero es lo que me dicen mira tienes la carta del mundo Acuario la carta del mundo hay una recompensa mira viene es un paquete de recompensas y una protección del destino y una protección del destino estás muy protegido porque viene una recompensa para ti también o sea todas las cartas que estoy sacando hablan de eso me hablan de eso vamos a ver otra energía para ti vamos a ver qué energías la verdad la verdad que son cartas fantásticas Acuario de verdad tienen la carta del 5 de espadas pero nos habla de que estás cansado de estar en tantos conflictos en la vida estás cansado de ir de un lado para otro para buscar soluciones y parece que todos son parches que te ponen y a veces te sientes desanimado te sientes como derrotado pero también te dice que luches que no dejes de luchar el mundo espiritual el universo te está pidiendo al grito que no dejes de luchar que eres una persona muy fuerte y que lo vas a conseguir al final no te dejes llevar por los comentarios tampoco que te dicen anda ya déjalo ya que por ahí no y por aquí tampoco y qué edad tienes tú sigue tu intuición sigue tu corazón nunca te vas a equivocar si sigues tus propios sentimientos acuérdate de lo que te digo Acuario no falla el corazón nunca falla y mira y mira si no falla que te dice el 9 de oros que vas a tener una riqueza material que todo va a estar bien que va a haber un desafío que lo vas a superar y que todo lo que tú le has pedido al cielo va a ser devuelto a ti es una recompensa muy grande que viene a ti son cartas estupendas de verdad una tirada muy bonita porque Dios la divinidad quiere eso para vosotros porque lleváis mucho tiempo trabajando en silencio a vuestra manera pero cosechando y esperando siempre con la esperanza de que algo tiene que venir a mí pues algo está para ti también me dice mira el rey de basto nos habla de que vas a estar con personas que te van a eso te van a proporcionar trabajo sobre todo trabajos manuales como si estás cosiendo ropa algo que tiene que ver con la ropa si estás haciendo algo de manualidad también la reina de oros nos habla de eso de que si necesitáis ayudas económicas ayudas de papeles va a ser otorgado para vosotros también ¿vale? nos habla de que tú posiblemente a lo mejor ahora con este cambio de energía a lo mejor te vas a ver igualmente en la misma situación de encontrar pareja de encontrar porque la reina de oro nos habla de que es una mujer o un hombre organizado con sus bueno con sus cosas pero el mundo de lo que es la pareja está un poco más aislado ¿no? estás más en lo tuyo ¿no? o te preocupa más ¿no? el 5 de basto nos habla periodos de lucha pues él te dice no dejes de luchar acuario no dejes de luchar estás al lado de la cima estás al lado de conseguirlo lo que tú quieres de verdad que sí son cartas preciosas magníficas de verdad acuario chapo por ti es que no no tengo mira y también me salen los largos viajes el 6 de espadas nos habla de visitas a tu casa de tu visitar largos viajes dejas atrás también amores personas que se van a poner en esta semana en comunicación contigo personas del pasado pasa de ellas directamente son personas que van a pedirte algo ¿vale? no es porque se preocupen cómo estás te van a pedir algo seguro sí nos habla de eso de conflictos en el pasado ya con estas personas tú no quedaste bien ¿no? igualmente son personas que en cuanto vean el brillo que tienes por redes sociales o en fin alguien que te conoce en persona va a querer pues eso aprovechar un poco la luz que tienes para ellos o para ellas y eso no puede ser esto es otorgado para ti exclusivamente para ti acuario eso no quiere decir que tú buenamente quieras ayudar a alguien porque en tu día a día te está una persona ayudando aconsejando económico personal y tú tengas el favor de decir hoy por ti mañana por mí perfecto eso es de cristiano y eso es de tener muy buen corazón ¿tienes el diablo? vamos a ver mira ay acuario acuario te van a querer hacer de todo de verdad hay una persona hay una mujer morena que por las redes sociales yo no sé si es que te tiene envidia puede ser o es una persona que te tiene envidia de lo que haces o como lo haces también ¿vale? hay muchas envidias que tienes alrededor hay dos personas que te están trabajando también me dicen ¿vale? incluso trabajos de brujería negra también me dicen no voy a decir que no porque pero sí hay una persona que está trabajada con una cosa muy fea yo siempre digo que cuando una persona por desgracia la hayan trabajado con brujerías negras y tal que vaya una persona especial para que le quite todo lo que le han echado malo ¿vale? porque no es bueno vivir con brujería también lo digo porque esto afecta la salud y al final es un problema muy muy gordo de pensarse que por eso que es bueno siempre estar siempre con una energía de la magia blanca no meterse en camisas de once varas que mucha gente no se han metido simplemente por algo que hiciste en el pasado que se ofendió o le dolió tanto a esta persona y porque tiene maldad para hacer estas cosas la estrella te está diciendo que tú sigas tu camino tienes una buena fortuna que viene para ti por eso te tienes que proteger ¿vale? porque te van a querer robar tu luz esa luz tan preciosa que tienes tú acuario te la van a querer robar y tienes que estar con los ojos muy muy abiertos tienes que también vas a llevar unos días como muy muy que las cosas van saliendo de cara y estarás un poco como más despistado o muy alegre o lo que sea y puede ser que ese despiste te pueda traer que pierdas algo importante ¿vale? una cantidad de dinero algo importante ¿vale? o sea estate tranquilo cuando estés en la calle no saces dinero ni estate por lo que tengas que estar y si estás en casa igual ¿vale? o sea veo que bueno que ese estar y no estar alguien lo pueda aprovechar o así lo siento yo ¿vale? hay noticias imprevistas sí que vienen es algo que llega que no te lo esperas tiene que ver con el trabajo también ¿vale? hay una hay una acción de trabajo que posiblemente pues si te acaba el contrato y bueno y ahí está si te quedas o te vas ¿vale? ¿hay un poco de ansiedad con el tema del trabajo? sí ¿vale? a ti te tienen un celos hay personas que a ti te tienen celos no sé si es porque tienes una buena pareja una buena familia y os ven unidos y os ven pues personas que están el uno por el otro y eso les da mucha mucha envidia y mucho celos la carta del 3 de oro nos habla de construcción de trabajar con más personas tú vas a estar como en un equipo de personas que te van a ayudar y ellos se van a ayudar también o sea generáis una buena base tanto unos a otros pero también me dice que hay personas que te van a querer llevar por unos caminos de mucha palabrería y es una palabra maldada porque son personas que no al final no van a hacer nada te van a llevar a lo que a algo por ejemplo no sé cambios de situación cambios de algo que tú tengas que firmar mucha palabrería y poca cosa y poco hecho por decirlo así ¿vale? pero sí que son cosas que empiezan a moverse sobre todo sobre todo en el cambio hay un cambio que bueno que empieza desde abajo arriba que es la tierra vamos a ver acuario espero que estéis todos muy bien de verdad esta lectura es buenísima pero buenísima desde que ha empezado hasta ahora y vamos acabando ya el sol el sol el sol te habla dinero en efectivo que vas a ganar dinero vas a empezar a trabajar de lo que quieras si quieres trabajar trabajarás ¿vale? se abren las puertas de la divinidad para ti ¿vale? sale el sol para ti sale la buena vibra sentirte feliz y también sentirte feliz en pareja alguna de vosotros vais a encontrar vuestra alma gemela el hilo rojo que le digo yo las personas del hilo rojo y esto sería tu tiradita para esta semana me dicen muy buenas energías para todos lo único que más está insano por decirlo así es la parte económica pero también veo que va a haber una luz va a haber un camino muy bueno un cambio es que es una recompensa no sé como podría decir llega llega el dinero por muchas por muchas vías y dirás pero Rosa no puede ser si yo estoy sin trabajo y tengo poquito dinero ¿por dónde? pues será como cosas milagrosas cosas que ni siquiera las has pensado tú y dirás pero cómo puede ser que esta persona que hace tres meses no me devolvía el dinero y de la noche a la mañana me llama me dice que quiere verme para devolver el dinero o sea cosas muy sorpresivas van a llegar a ti para generar ese dinero que te hace falta para que empieces a mover esos papeles que te hacen falta para esa vivienda ese piso ese dinero ese préstamo todo lo que generes en ese aspecto va a ser mucho fruto de últimos de febrero y a mediados de marzo pero son energías muy buenas de verdad aquí ha tenido que poner la mano la divinidad ya os digo porque ha cambiado de 0 a 100 todo para bien sobre todo para bien amigos de acuario muchísimas gracias por estar aquí como siempre de verdad os lo agradezco de corazón ya lo sabéis y si Dios lo permite y los ángeles siempre estaré aquí con vosotros muchísimas gracias gracias y si Dios lo agradezco